Fíjate que con Denny Meléndez va evolucionando, pero todavía sigue. Se nos juntó el problema ayer de Carlos Meléndez, porque como viven juntos, entonces este problema viral que hay en el país actualmente nos afectó, en este caso, a los dos. Y bueno, ya Carlos Meléndez volvió a salir de la lista por circunstancia de esa. Y el caso de Jonathan sigue una lesión bastante grave. Es una situación bastante difícil. Va a estar mínimo seis meses fuera de afuera. Se dañó el menisco, perdón, el ligamento, el ligamento cruzado de la rodilla. No, lo van a, bueno, ahorita está en evaluación. Están esperando llenarle la rodilla porque está bastante dañada y será operado. Entonces, no contamos con él, sinceramente. Pesar, porque es un jugador muy importante, pero bueno, circunstancias de juego y ahora fortalecernos con lo que tenemos. ¿Ahora da posibilidad de buscar alternativa antes de que cierre el mercado de pase de Ninho? Esa sí es una posibilidad. Eso sí, casualmente nosotros tenemos reunión siempre con la directiva los días lunes. Ayer se planteó dentro de todos temas esa posibilidad. Y vamos, vamos a tomar en consideración porque seguramente es una pieza importante dentro del funcionamiento y hay que hay que buscar un reemplazo que nos pueda venir a a ocupar, a ocupar y a la vez ayudarnos dentro de lo que queremos. Y vamos, vamos a tomar en consideración.